El presidente Daniel Novoa pactó con el partido político Construye. Con los votos de Construye, Mónica Palencia se salvó del juicio político y se salvó también de ser destituida. Para los asambleístas de Construye, parece que ellos sí creen que tenemos una buena seguridad en el Ecuador. Pero ustedes ya conocen la verdadera realidad. Ante este panorama, yo le quiero dejar las últimas comparecencias en la Asamblea Nacional por parte del asambleísta Pamela Aguirre y otro asambleísta más que le cantaron las verdades a este gobierno. Yo quiero defender la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional. No podemos permitir que aquí, en el Pleno, se diga que fiscalizar los actos del poder público sea persecución. No es persecución, no es odio y, peor aún, es desestabilización. Es democracia. No hacerlo sería faltar al mandato que nos ha conferido el pueblo ecuatoriano. La Comisión de Fiscalización ha llevado seis juicios políticos. Dos juicios políticos presentados por la bancada de la Revolución Ciudadana y cuatro juicios políticos presentados por otras bancadas. El trabajo de la Comisión no hace distinción entre los asambleístas de bancadas A, B o C que presentan los juicios políticos. Y tampoco hace distinción entre los funcionarios cuestionados. A todos se les da el mismo trabajo técnico, jurídico y, sobre todo, en busca de la verdad. Bajo los principios de soberanía popular y representación política, como lo dice la Corte Constitucional, los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. De esta forma, la acción de gobierno puede ser controlada no solo a través de responsabilidad jurídica y democracia directa, sino también a través de la naturaleza política. Para el efecto, la Constitución y la ley prevén mecanismos de control político. por medio de los cuales el pueblo puede responsabilizar democráticamente a los gobernantes de forma indirecta a través del órgano legislativo. Esto en concordancia con lo que dice el artículo 61, numeral 5 de la Constitución, que reconoce como derecho de participación y como derecho de los señores asambleístas fiscalizar los datos del poder público. Esto que estamos llevando a cabo, denominado juicio político, es una fiscalización de los actos de poder público y querer llamarlo desestabilización es un atentado a la democracia. Por eso, me ratifico en el respeto al debido proceso que ha tenido este juicio político en la Comisión de Fiscalización y que implica el debido proceso, el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa. Precisarles que la naturaleza del control político, como dice la sentencia de la Corte Constitucional, indica que las garantías del debido proceso deben ser aplicadas y adaptadas y no pueden ser asimiladas a un proceso judicial y administrativo. La Asamblea Nacional no es un juzgado, no es una sala de la Fiscalía o de la función judicial. La Asamblea Nacional tiene un índole totalmente político. Y por eso, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica, nosotros hemos actuado con igualdad ante la ley, tratando de la misma forma a los ministros, exministros, funcionarios que actualmente están desempeñando sus funciones o aquellos que han dejado de lado sus funciones. Y me refiero al respeto a la institucionalidad en la presentación y actuación de las pruebas. La Comisión de Fiscalización ha dado paso a la prueba presentada dentro de los 15 días que establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y no lo hizo únicamente con el caso de la ministra Mónica Palencia. Por favor, señores legisladores, no pidamos tratos especiales. Lo mismo sucedió con el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, cuando el vicepresidente, Edner Recalde, solicitó la incorporación de cuatro testimonios dentro del plazo de 15 días que da la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se permitieron estos testimonios, por supuesto. ¿Por qué? Porque era lo legal. Además, también se practicaron testimonios cuando se llevó a cabo el juicio político a Santos Albite, en la cual la asambleísta Nicole Saca, también de ADN, como Edner Recalde, solicitaron la incorporación de 18 pruebas dentro del plazo de los 15 días, como dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esas 18 pruebas fueron actuadas y practicadas en la comisión. Y ahora sí, no querían que en el juicio político a la ministra Palencia se actúen pruebas audiovisuales, ni testimoniales, ni de otra índole presentadas dentro de los 15 días. Para mí, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, es inaceptable arrogarme una competencia que no tengo de calificar las pruebas, porque la ley no me da esa competencia. Y peor aún, le pone a la mesa la necesidad o la facultad de calificar pruebas. ¿Por qué permitieron algo en el caso de dos proponentes de su bancada, como es el caso de Asambleísta Recalde y de la Asambleísta Saca, y ahora en este juicio político se pararon y no permitieron la actuación de la prueba testimonial de los proponentes? Y ese no es el único caso donde quieren tratar de manera distinta los juicios políticos. Por ejemplo, se mencionaba la obligatoriedad de notarizar cada uno de los documentos. Eso jamás se exigirá en los otros juicios políticos. Tanto es así que el actual juicio político presentado, por ejemplo, por la Asambleísta Ana Galarza, no tiene notarizados los documentos. Y eso no significa que no los vamos a conocer y que la proponente no los pueda actuar. Porque nosotros, como comisión, no actuamos a dedo. No porque lo presentó la Asambleísta Recalde, la Asambleísta Saca, la Asambleísta Galarza. Hoy aplico la ley de una manera y mañana aplico la ley de otra manera. Y eso querían que suceda en el caso de la ministra Palencia. Que nos olvidemos de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no actuemos, como siempre lo hemos hecho, dando un trato especial. Y eso no lo íbamos a permitir. Jurídicamente y políticamente se garantizó el debido proceso cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y eso tiene que quedar claro. Porque basados en las actuaciones de pruebas testimoniales que se incluyeron dentro de los 15 días, fueron censurados dos exfuncionarios, Santos Albite y Esteban Bernal, con la votación de este Pleno de la Asamblea Nacional. Si no les gusta para unos casos, no les puede gustar para otros. Tenemos que ser coherentes, respetar la institucionalidad. Por favor, señora Presidenta, enviado un cuadro que si lo puede proyectar. Autorizado. Autorizado, Tix, por favor, proceder. Este cuadro lo presentó la ministra Palencia durante su juicio político. Y en este cuadro, que no es elaborado por la Revolución Ciudadana, sino es un cuadro que, como dice la leyenda, fue elaborado por la cartera de Estado, se indicó que entre el 2006 y el 2016 se redujo los homicidios de 17 puntos a 5 puntos cada 100.000 habitantes. Eso lo ratificó la ministra Palencia. E indicó que existió un tiempo largo donde se pudo lograr ser un país de paz. Es decir, que sí se puede vivir en un país seguro. Que sí existió un gobierno que garantizó la paz y que la gente pueda vivir con dignidad. Eso se mostró en este juicio político. ¿Y ahora qué van a decir? Que no se logró cuando la propia funcionaria procesada mostró este cuadro aquí. Señores asambleístas, aquí está la prueba presentada por la propia ministra Palencia de que se podía vivir en paz y que éramos un país con apenas 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora nos preguntamos qué cambió. Cambió la desinstitucionalización del Estado. Gobiernos que odian lo público. Gobiernos que no invirtieron en la seguridad ciudadana. Y gobiernos que con tal de destruir a una fuerza política han hecho lo que sea y han terminado destruyendo al país. Y por eso ahora vivimos de manera insegura. Y nuevamente eso se repite en el pleno de la Asamblea Nacional. Y para eso le pido por favor, señora presidenta, tengo un video. Proceda, señor secretario. Autorizado, TIX. Proceda, por favor. Cinco preguntas que construye le hace a la ministra Mónica Palencia. De los 50.000 detenidos que dice el gobierno tener después de la declaratoria de guerra y del plan Fénix, ¿cuántos siguen presos? ¿Cuántos tienen un fórmulo de juicio? ¿O ya salieron todos a seguir delinquen? ¿La señora ministra sabe cómo se fugó Fito ya? Llevan 10 meses desde que se fugó Fito. Y no sabemos nada al respecto. Sería bueno que la señora conteste. Después de declarar la guerra y además de haber subido el IVA al 15%, ¿cómo es que suben 500% los delitos de extorsión en el país? ¿Cómo es que tiene de viceministro a un señor que es cuñado de Allen Berbera? Y además al señor Fernando Llávar. Es su abogado. Además también abogado de juicio. ¿Cómo en una institución jerárquica como en la Policía Nacional tiene al comandante general y debajo de él a oficiales más antiguos? Y además, ¿cómo tiene uno menos antiguo de viceministro? Ciudadanos, no se dejen engañar. A pensar bien, aquí alguien miente y por qué es la ministra Palencia. Ha culminado su tiempo asambleísta. Únicamente para decirle al pueblo ecuatoriano qué cambió entre ese video y hoy. Gracias, señora. Tiene la palabra el asambleísta. Buenas tardes, señorita Presidenta, compañeros legisladores. Debo reconocer que luego de un intenso debate, porque fue así al interior de nuestra bancada, hemos tomado una posición ante este juicio político la cual hoy se reflejará de manera orgánica, como ha sido siempre en nuestra votación. Es claro, no solo para este Parlamento, compañeros, y pueblo ecuatoriano, sino para el país, que la principal preocupación de todo el Ecuador es la inseguridad. Y precisamente por aquello es que este Parlamento tenía y tiene aún la obligación de haber llevado adelante un proceso de interpelación no solo responsable, sino a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Porque no es menor cosa que el día de hoy, mientras nos movilizábamos a este juicio político, nos despertábamos con una trágica noticia de dos bombazos en Machala, 15 casas destruidas y dos vidas perdidas. Y lamentablemente esa es la práctica diaria del Ecuador, y casi que lo estamos normalizando. Ya nos hemos acostumbrado a amaneceres y anocheceres oscurentos, sangrientos y violentos. Pero eso es una cosa, y aquello no implica denostar ni la integridad, ni la trayectoria, ni la trayectoria, ni personal, ni académica, ni jurídica, ni política de la doctora Palencia, ministra del Interior. Hoy este Parlamento no está juzgando a esa profesional que con méritos ha llevado adelante su vida. Y creo que hay que ser justos con valentía también. Pero hoy este Parlamento está interpelando a la funcionaria de más alto nivel, encargada de la política pública en materia de seguridad. Y eso nadie lo puede negar. No está bien en el Ecuador entero. Y este debate no se puede resumir, y con respeto lo digo, a una acusación entre la bancada de ARC o la bancada oficialista o construye en medio. No. Porque mientras eso pasa, en las calles siguen matando y robando y violando. Y mientras eso pasa, el Ecuador sigue en medio, sin solución a los problemas que estamos enfrentando. Y sí, brevemente, un antecedente que no debemos de olvidar. Y lo cito porque este gobierno siempre ha señalado algo. No somos responsables de lo heredado. Y sí, claro que no son responsables de lo heredado, pero sí son responsables de lo que han dejado de hacer y lo no ejecutado. El gobierno de Lazo, lamentablemente, permitió que el Ecuador pase de registrar 4.824 homicidios en el 2022 a 8.004 en el 2023. Un incremento del 66%. Con ello, nos competimos en algo que hoy nos avergüenza y nos aterra. Competimos en el país más violento de Latinoamérica. Superando a países que nos ganaban en esa triste lista, como Honduras, como Venezuela, como Colombia, e inclusive como México. Precisamente porque no hubo nada. No hubo plan de seguridad, no hubo contingencia. Pero en ese contexto, todos nosotros, en el mes de noviembre, iniciamos funciones. Y esta asamblea, lo dio al Ecuador, y a este gobierno, y hay que decirle con claridad, las condiciones de gobernabilidad, precisamente para que gestione, y entre otras cosas, para que actúe en razón de resolver el problema de inseguridad. Aprobamos todo, inclusive todos los proyectos económicos urgentes. Y esta bancada, más allá de las diferencias, ha puesto y seguirá poniendo al Ecuador primero. Y por ello, emocionamos y apoyamos la declaratoria de conflicto interno, con razón de ser al crimen organizado de este país. Y también condenamos la irrupción en la Embajada de México, y también condenamos el mal obrar de esa nación. Y desde ese momento, hemos sido respetuosos de las decisiones que tomen los tribunales internacionales. Y qué importante referir la causal de México, porque cuidado, señores asambleístas, lean bien la moción, y yo sí quisiera que el proyecto de resolución aclare sobre qué se está votando. Porque bajo ningún concepto, aquí se puede discutir y se puede votar acerca de México. Y esto es un tema, un tip breve de procedimiento parlamentario, que no se diga que estaba juntado lo uno con lo otro. Hubo varias acusaciones, bastaría comprobar una sola para establecer la responsabilidad política. Fundamentarla sí, y no lo digo yo, eso lo dice la ley orgánica de la función legislativa. Pero cuidado, yo quiero que se lea el proyecto de resolución, porque no podemos cometer el error de pronunciarnos en México. Esta bancada se abstuvo de traer a este pleno a la canciller Somerfield, precisamente por esa causal. Hoy tenemos que ser coherentes y por eso lo ratifico. Y es claro que este pleno exclusivamente le compete con argumentos probar o no, la responsabilidad política de la ministra Palencia, quien de acuerdo a la ley y a la constitución es la encargada de la seguridad interna del país, es la encargada de la aprobación del Plan de Seguridad Nacional. Y no podemos perdernos en discusiones y netes. Y precisamente es importante, de manera breve, revisar los datos. Aquí se ha hablado mucho del Plan Fénix. Nosotros seguimos pensando con mucho respeto y al país. El Plan Fénix no es otra cosa que una simple entelequia, así como lo fue el Plan Secreto de Seguridad, que en una entrevista a Guillermo Lazo, tuve el desparpajo de mostrar unos papeles, y le dijo al Ecuador que no lo podía mostrar porque era secreto. Prácticamente son lo mismo. Cito textualmente, declaración del 1 de abril de 2024 de la ministra Palencia. No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas. Lo dijo el 1 de abril del 2024. Y esto sirve de contexto a lo que yo refería. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a acostarnos a levantarnos con sangre y con violencia. Y sin duda alguna, creo que existen buenas intenciones por parte de la ministra. Que existe valentía por parte de la ministra. Pero aquello no es suficiente porque no se traduce en resultados. Los ecuatorianos y este Parlamento le ha dado al gobierno todo. Respaldo en una consulta popular para que se apliquen reformas penales a la ley de extinción de dominio. Al costo de nuestra economía, tres puntos más al IVA para que ese dinero, presuntamente, sea destinado a equipamiento y a seguridad de la fuerza pública. Aún así, los resultados no se sienten. Por ejemplo, esta ola de secuestros y vacunas extorsivas. Y voy a referirme a mi provincia, a la zona 8, a la ciudad de Guayaquil. En el primer cuatrimestre de este año, vacunas y secuestros rondearon un incremento del 476%. Data oficial. Comparado con el mismo trimestre en el ejercicio 2023. Agosto de este año, 603 muertes. El mes más violento del año. Más violento, inclusive, que agosto del 2023. Que hasta este momento, porque este año no se termina, ha sido el mes más violento en la historia del Ecuador. Ojo, el mes más violento en la historia del Ecuador. Y hoy estamos frente a un debate inerte si las cifras son verdad o son mentiras. La calle, el grito ciudadano, habla por sí solo y lamentablemente para el país. Está bancada y quiero ser claro, no negocia sus votos con nadie y por absolutamente nada. Y eso se va a reflejar el día de hoy en nuestra votación. Nuestra votación responde a nuestro legítimo derecho de votar porque consideramos que hay elementos de peso y de sobra para demostrar la responsabilidad política exclusivamente en materia de seguridad de la ministra Palencia. Respeto quienes piensan lo contrario. No concuerdo con que los patriotas son los que piensan diferente y no somos patriotas o somos enemigos del país. Quienes pensamos como hoy yo lo estoy argumentando. Nuestra decisión ha sido razonada. Hoy la he motivado y en razón de aquello señorita presidenta, compañeros legisladores en representación de la bancada de la CES y aliados anuncio que nuestro voto será a favor de la censura y destitución de la ministra del interior Mónica Palencia. Gracias señorita presidenta. Triste por el Ecuador porque esta situación va a seguir así. Las cifras de extorsiones se han incrementado pero esto no parece haber sido contundente en este juicio político para los asambleístas de Construye. Este es el Ecuador por el que votaron el 52%.